Kenji Fujimori insiste en su inocencia. Alegó que el móvil de los Mamani Videos fue político y que formó parte de un plan de Fuerza Popular para sacarlo del Congreso. Esto han ocurrido hace cuatro años. Y obviamente el móvil era sacarnos del Congreso. ¿Por qué? Porque en ese entonces, obviamente, Fuerza Popular tenía la mayoría del Parlamento y lo que se estaba buscando era mantener el control de la mesa directiva. El juicio oral contra Fujimori Gushi y los ex parlamentarios Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel, denominados Los Avengers, se encuentra en su etapa final. La Fiscalía les atribuye haber ofrecido a sus colegas obras a cambio de votar contra la vacancia del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. Jamás ha habido ningún tipo de negociaciones, no ha habido ningún tipo de intercambio de obras por votos y eso se ha demostrado en todo el proceso, en todo este juicio oral. En su alegato final, la abogada de Kenji Fujimori pidió se la absuelva de las acusaciones de cohecho activo genérico propio y tráfico de influencias, porque no se ha podido probar estos delitos en el proceso. Afirmó que los videos entregados por Moisés Mamani a la Fiscalía fueron manipulados. El señor Mamani se murió llevándose la prueba original, jamás puso a disposición la prueba original, nunca nos ha puesto a disposición dónde está, con qué grabó, jamás. Entonces, el señor Mamani, al morir y ya no estar aquí presente, no hemos podido nosotros como abogados tener nuestro derecho a contradicción. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema realizó la audiencia del juicio oral de manera presencial. El próximo 19 de octubre se continuará con los alegatos finales de las defensas técnicas de los exlegiladores. Bienvenido Ramírez, Guillermo Bocángel y el ex asesor Alexei Toledo.